Una preparación muy ardua, bastantes kilómetros de nado diario, la preparación física que también es bastante exigente para poder lograr unas marcas con las que logré esta competencia. La gente que está aquí he venido compitiendo con ellos desde chiquita y es algo que me llena de satisfacción ver que hemos llegado tan lejos, ya son mis últimos juegos juveniles y es súper buena la competencia. Gracias a Dios me llevo el MVP del baloncesto 3x3, agradecida con mi entrenador, con mi mamá y por el esfuerzo que hacen hacia mí. Ahora es el 5x5, creo que hay que darlo todo igual, subir hasta la última gota de sudor, por así decirlo, y entregarlo pronto. Venimos preparándonos aproximadamente a mediados de abril con demasiado esfuerzo y creo que estos son los resultados.